Nuestro territorio mexicano, el abandono de la tierra, el abandono de la cultura en manos de los burros, estos que ni leer, ni saben, ni saben qué es este país y esta cultura maravillosa que se nos está yendo de las manos, pero que, bueno, en lo personal salgo con el compromiso fortificado de seguir luchando porque esto no desaparezca y porque nuestra matria no sea destrozada y despedazada. Aquí se matan estudiantes, aquí se cometen crímenes de lesa humanidad y no lo vamos a permitir, ¿verdad? Ya basta. Gracias muchas por esta revelación de este trabajo. Que al mismo tiempo, bueno, ahí tenemos la semilla, pero tengo en mi corazón un poco. No humanos, sino vamos a trabajar más el aspecto biológico por el área que estamos desarrollando. Pero cuando uno va a estos sitios y estás en el desierto, te llegas a estos parchecitos de vegetación ahí aislados en cientos de kilómetros, con este tipo de vegetación que es nativa, es propia, cada vez ha sido modificada por la gente, y te topas con esta gente tan amable, tan realmente impresionantemente con raíces culturales históricas que uno no... yo soy de la Ciudad de México, pues cuando llegas a eso, escucho que en el sentido de cómo yo hago uno de aquí y lo que ellos están deseando. Ellos no tienen grandes ambiciones, simplemente lo que desean es vivir bien, pero manteniendo sus sitios. No quieren grandes hoteles, no quieren perder su tierra, no quieren invasiones de estas que llegan de repente, como nos llegan a la zona de Cancún, Los Cabos, y lo que hasta ha llegado a todos nuestros litorales, especialmente en el país, que no es exclusivo de México, sino de todo Latinoamérica. Bueno, llega uno con esta gente y le ofrecen a uno todo, sin tener nada. Y luego se da uno cuenta que estos sistemas biológicos se mantienen también por la gente, y la parte viva de fauna y flora, pues de alguna forma ha desarrollado dependencia con la gente.